Aquí tienes que registrarte, llenas el formulario, tu cordaseña, tu número de RUT, sin punto en el guión, tu fecha de nacimiento, año, mes, día, luego terminas el formulario, confirmas y pasas por el mesón para validar tu carnet. Tu número de RUT y tu fecha de nacimiento, te lo ponen a la frente y no te siguen.